Bueno, finalizada la reunión, también estamos con Walter Machado, Edil Departamental. Y bueno, ¿qué le pareció la reunión? ¿Cuál es la evaluación? Diría que bastante buena, porque lo importante es descentralizar, venir al interior, ese es el trabajo que estamos haciendo. Y bueno, como decía, por montones de gente de su alrededor, solucionando, para tratar de solucionar los caminos. Y para eso ya emocioné, para que la próxima reunión, dentro de 15 días, esté al director general, Martín García, y el director también del interior, Videla, para, bueno, dar la cara. Y nosotros llevamos de ver, pero ahí van a estar ellos, y tratar de solucionar los problemas de los caminos, que a veces un kilómetro, dos kilómetros, que no pueden salir los niños para la escuela, y eso ver, tratar de solucionar. También la otra emoción fue de, nosotros hemos tenido contacto con ingenieros de la forestación, donde tiene su maquinaria, ver la posibilidad de emprestar su maquinaria para ese camino. Pienso que por ahí vamos a tratar de solucionar los problemas de los vecinos de su alrededor de Bichadero. ¿Quiere decir que ya hay una reunión marcada, entonces, posteriormente a esta, dentro de 15 días, como bien lo decía usted? Sí, dentro de 15 días vamos a estar. Vamos a estar también en la alcaldía de Tranquera, vamos a estar de Corrales, escuchar a los vecinos, llevar los deberes de los vecinos, pero también traer a los responsables, que son los directores generales, que pueden decir, esto se puede hacer, esto no se puede, y bueno, es eso lo que queremos, dar una solución a la gente que pasa año, viene año, y siempre el mismo problema, y eso es lo que nosotros queremos tratar de descentralizar, venir nosotros como Edil, que estamos en la comisión de obra, y llevar las inquietudes al intendente, pero también que vengan a dar la cara y decir, vamos a hacer esto. Exactamente, bueno, se habló mucho del camino rural, de caminería rural, pero otros temas también referentes a la zona urbana, ¿qué fue lo que más me impresionó de haber escuchado hoy? No, digo, lo más importante a veces son caminos, que los juristas tienen que pasar sobre un alambre, porque está lleno de agua, y en estos tiempos que estamos viviendo, no puede pasar eso. Entonces, hay rubro para obra, hay rubros que vienen en el presupuesto quinquenal, y bueno, que tienen que llegar a la gente, eso es lo que yo quiero, es mi estilo que siempre trabajé, en el quehacer político, y vamos a seguir en esa lucha, siempre defendiendo al que menos tiene, y defendiendo a la gente, que a veces aporta los impuestos, y que nos llegan soluciones. Bueno, muchísimas gracias por charlar con nosotros, por acá estamos siempre a las órdenes. Una gracia, un saludo a toda la gente de Bichadero, y vamos a estar en contacto.